Buenas noches Vamos a divertirnos Coro, coro Ahora nadie se muere de amor Ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ahora quiero invitar con nosotros A un maestro que está aquí sentado Orlando Carusino Díceselo La, 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 la Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale por aquí Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Tu bebe, 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 bela Ahora quiero invitar A Óscar Arriaga Maestro El micrófono es suyo Óscarcito Dímeme Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Temprano tendrás que pagar Todos mis sufrimientos Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te engañas duele Te lo juro que sí Vamos Ahora el que ríe soy yo Rico Llora, traidora Llorarás, llorarás, llorarás Como lo sufrí yo Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Oye, mira, lo pagarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Y ahora que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiera Llorarás, llorarás Ya lo haré Coro, coro Si de pelea se trata Yo vengo bien preparado Con mi navaja en la mano Tirando de medio lado Yo vengo de monte adentro Donde los guapos son guapos Aquí no sé cómo me cuento Sangre corre por doquiera No sé mentiré, compay Si mentira lo reviento Dice el hogar Sanarán, tararán, tararán Tararán Eh, no se tire, compay, compay Mira que se va Oye, mira, si le meto un golpe en los dientes Van a volar, tú ve, eh, eh Va a caer Ay, sí, que sí, que sí, va a caer No, 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 no No se meta, mira que lo mato Mira que se va Eh, te estoy casando desde hace rato, compay Mira que se va Como mi, mi, mi Mira que se va a caer, tú ve Mira que se va Oye, mira, no, no, no Yo no sé qué dio, pero usted va a ver Mira que se va Melodía Tieguito Orlando Carusí Yo quisiera, princesita, que en la vida Solo fuera para mí mi único anhelo Y quisiera, virgencita, que en el cielo Donde alumbra en las estrellas Por millares Te lidiaré, mi amor Y hacer los ceros Pa' que adorándote vida Pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida Y así felices seremos Vida mía, dame todo tu amor Quisiera, 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 quisiera Quisiera, quisiera así Quisiera tenerte, mambita linda Mira, mira conmigo Toda la noche Mira, mira, mira Hasta amanecer Pero, 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 pero Qué bueno esta mamá Dieguito, jajaja, gózala Ilmer, de la Comite, papá Muy viejo de sabor Yo quiero amarte, amarte mamita toda la vida Si me dices que no oye, no lo voy a entender No voy a entender por qué lo hiciste así conmigo Quisiera, 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 quisiera amarte Para que disfrutes, para que disfrutes mi decisión Te amaré por toda la vida Ahora quiero invitar con nosotros A un maestro que está aquí sentado Orlando Carusino Díselo Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por aquí Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Tu bebe, 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 bela